Y ahora vamos a enviar la boda del Huitlacoche, pariente Claro, con los honoreños del compatico Yepa, yepa y puro pasito cierreño, dice La boda se celebraba en la celda del Coyote La boda se celebraba en la celda del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y esotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda se celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el Zopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el Zopilote Pidiéndoles un garfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Ya hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda se celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy muinos Como no los invitaron varios estaban muy muinos Abajo de un patiecito había un correcaminos Arriba de una piedrota estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa El Huitlacoche Gracias por ver el video.